El camino del artista de Julia Cameron. Semana 12. Recuperar una sensación de fe. En esta última semana reconocemos el corazón inherentemente misterioso y espiritual de la creatividad. Nos enfrentamos al hecho de que la creatividad requiere de receptividad y de una confianza profunda, capacidades que hemos ido desarrollando a través de nuestro trabajo en este curso. Establecemos nuestros objetivos creativos y nos fijamos especialmente en los sabotajes de última hora. Renovamos nuestro compromiso con el uso de las herramientas. Recuperar una sensación de fe. Confiar. Las aventuras no empiezan hasta que no entras en el bosque. Ese primer paso es un acto de fe. Mickey Hart. Batería de los Grateful Dead. La creatividad precisa de la fe. La fe precisa que renunciemos al control. Esto da miedo. Y no resistimos a ello. Nuestra resistencia a la propia creatividad es una forma de autodestrucción. Arrojamos obstáculos en nuestro propio camino. ¿Por qué hacemos esto? Para mantener la ilusión de control. La depresión como la ira y la ansiedad son resistencias y crean malestar. Se manifiesta en forma de torpeza, de confusión, de un no sé qué. La verdad es que sí sabemos. Y además sabemos que sabemos. Cada una de nosotras tiene un sueño interior que podríamos desplegar si tuviéramos el valor de admitir cuáles. Y la fe de confiar en la propia aceptación. A menudo esa aceptación es muy difícil. Las afirmaciones clarificadoras pueden abrir la espita. Es excelente esta. Sé las cosas que sé. Y esta otra. Me fío de mi propia guía interna. Cada una de ellas terminará brindándonos la sensación de que vamos por nuestra propia dirección, a la que muchas veces procederemos a resistirnos con rapidez. Esta resistencia es muy comprensible. No estamos acostumbradas a pensar que la voluntad de Dios en nosotras pueda coincidir con nuestros propios sueños internos. Lo que hemos hecho ha sido tragarnos el mensaje de nuestra cultura. El mundo es un valle de lágrimas. Y lo que se supone que tenemos que hacer es cumplir con nuestro deber y morirnos. Pero lo cierto es que lo que debemos es ser dadivosos y vivir. El universo siempre apoyará la acción asertiva. El sueño más profundo que nosotros podamos tener siempre es la voluntad de Dios para nosotros. No tengas miedo de los errores. No existen. Miles Davis El héroe y mentor de Mike Hart, el difunto gran mitólogo Joseph Campbell, escribió Sigue a tu gozo y se abrirán puertas donde las puertas no existían. Es el compromiso interior de ser fieles a nosotras mismas y de seguir nuestros sueños lo que dispara el apoyo del universo. Mientras seamos ambivalentes, el universo nos parecerá también ambivalente y errático. El flujo de nuestra vida se caracterizará por repetirnos por repentinos chorros de abundancia y por largas temporadas de sequía cuando nuestros suministros se reduzcan a un levísimo goteo. Si echamos la vista atrás, hacia los tiempos en los que el mundo parecía un lugar caprichoso y poco de fiar, veremos que también nosotros éramos ambivalentes y vivíamos en conflicto con nuestros objetivos y conductas. Una vez que disparemos un sí interno, al afirmar nuestros objetivos y deseos más verdaderos, el universo funcionará como un espejo de ese sí y lo expandirá. Existe un camino para cada una de nosotras. Cuando estamos en el camino correcto, nuestros pasos son seguros. Sabemos cuál es la siguiente acción correcta, aunque no sepamos necesariamente lo que nos espera a la vuelta de la esquina. Confiando, aprendemos a confiar. La cosa más bella que podamos experimentar es el misterio. Albert Einstein. Misterio. La creatividad, como la propia vida humana, empieza en la oscuridad. Es necesario que reconozcamos esto. Con frecuencia pensamos sólo en términos de luz. Y entonces se me encendió la bombilla y lo entendí. Es verdad que muchos hallazgos se nos aparecen como flases. Es verdad que algunos de esos flases pueden resultar cegadores. Pero también es verdad que esas ideas luminosas vienen precedidas de un periodo de gestación que es interno, turbio y absolutamente necesario. Muchas veces hablamos de las ideas como de criaturas de nuestra mente, brain children. De lo que no nos damos cuenta es de que las criaturas de la mente son bebés y no deberían sacarse a la fuerza y de forma prematura del vientre creativo. Las ideas, como las estalactitas y las estalagmitas, se forman en la oscura cueva del interior de la conciencia. Se crean a partir de gotitas y goterones, no a base de bloques de construcción cuadrados. Debemos aprender a dejar que una idea se incube. O por usar una imagen sacada de la jardinería, debemos aprender a no arrancar nuestras ideas de raíz para ver si están creciendo. ¿Qué es lo que agita el ojo si no lo invisible? Ceodor Roque. Dar vueltas a una idea sobre la página es una forma de arte sin arte. Es juguetear, es hacer garabatos. Es la manera en que las ideas toman forma de espacio y se forman hasta que están preparadas para ayudarnos a ver la luz. Demasiadas veces intentamos tirar, empujar, delinear y controlar nuestras ideas. En lugar de dejar que crezcan de manera orgánica. El proceso creativo es un proceso de rendición, no de control. El misterio está en el corazón de la creatividad y la sorpresa. Demasiadas veces, cuando decimos que queremos ser creativos, lo que queremos decir es que queremos ser capaces de ser productivos. Pero cooperando con el proceso creativo, cooperando con el proceso creativo, no forzándolo, ser creativos es ser productivos. Como canales creativos necesitamos confiar en la oscuridad. Necesitamos dar vueltas suavemente, en lugar de avanzar agitándolo todo como si funcionáramos con un motorcito y el camino fuera recto. Ese dar vueltas a algo sobre el papel puede resultar amenazante. Nos preocupamos. Así nunca conseguiré ninguna idea de verdad. Incubar ideas se parece mucho a hacer pan. Una idea necesita crecer. Si la manoseas demasiado al principio, si no paras de mirar cómo va, nunca crecerá. Un pan o un bizcocho, para hacerse debe pasar un buen rato en la oscuridad y en la seguridad de un horno. Si abres ese horno demasiado pronto, el pan no subirá o el bizcocho tendrá un agujero en el centro porque se le habrá escapado todo el vapor. La creatividad precisa de una respetuosa reticencia. La verdad es que así es como se alzan las mejores ideas. Deja que crezcan en la oscuridad y en el misterio. Deja que se formen en el tejado de tu conciencia. Deja que vayan goteando sobre la página. Si confiamos en ese goteo lento y aparentemente azaroso, un día nos sobresaltará un flash de ¡Ah, era eso! El juego de la imaginación. Cuando pensamos en la creatividad resulta demasiado fácil pensar en arte con A mayúscula. Para nuestros propósitos, el arte con A mayúscula es una letra escarlata que nos estigmatiza como condenados. Para nutrir nuestra creatividad necesitamos una sensación de fiesta, incluso de humor. ¡Arte! Ese es un tipo que salía con mi hermana. Estamos en una sociedad ambiciosa y muchas veces nos resulta difícil cultivar formas de creatividad que nos sirvan directamente a nuestra vida y a nuestros objetivos profesionales. La rehabilitación nos surge a verificar la definición de creatividad y a ampliarla para que incluya lo que en el pasado llamábamos hobbies. La experiencia de vivir de forma creativa demuestra que los hobbies son en realidad esenciales para una vida alegre. Y luego, además, está la ventaja añadida de que son creativamente útiles. Muchos hobbies implican una forma de dar vueltas con el cerebro de artista a algo que conduce a grandes hallazgos creativos. Cuando tengo a estudiantes de guión atascados en el punto medio del segundo acto, les pido que por favor se vayan a casa a surcir ropa. Normalmente se niegan, ofendidos por una tarea tan prosaica, pero coser es una bonita forma de conseguir que una trama se arregle. La jardinería es otro hobby que muchas veces encargo a mis estudiantes de creatividad. Cuando alguien entra en pánico en medio del puente hacia su nueva vida, poner las plantas en macetas mejores y más grandes, permite a esa persona literalmente echar raíces y le otorga una sensación de expansión. La práctica de un hobby viene acompañada de beneficios espirituales. Se produce una liberación hacia la humildad que viene dada por hacer algo de memoria. Mientras estamos al servicio de nuestro hobby, somos libres de las exigencias de nuestro ego y nos permitimos la experiencia de fundirnos con una mayor fuente. Este contacto consciente nos ofrece a menudo la perspectiva que necesitamos para resolver los dilemas personales o creativos que nos preocupan. Para mí un cuadro es como una historia que estimula la imaginación y que lleva a la mente a un lugar lleno de expectativas, emoción, maravilla y placer. JP Houston. Una paradoja de la rehabilitación creativa es que debemos ponernos serios con eso de no tomarnos en serio a nosotros mismos. Debemos trabajar para atender a jugar, para aprender a jugar. La creatividad debe liberarse de los estrechos parámetros del arte con A mayúscula y reconocer que juega, de nuevo esa palabra, un papel mucho más amplio. Una paradoja de la rehabilitación creativa es que debemos ponernos serios con eso de no tomarnos en serio a nosotras mismas. Debemos trabajar para aprender a jugar. La creatividad debe liberarse de los estrechos parámetros del arte con A mayúscula y reconocer que juega, de nuevo esa palabra, un papel mucho más amplio. Conforme trabajamos con nuestras páginas matutinas y en nuestras citas con el artista, pueden venirnos a la mente muchas muestras olvidadas de nuestra creatividad. Me había olvidado por completo de aquellos cuadros que hice en el instituto. Me encantó pintar aquellos planos en la asignatura de oficios del teatro. De repente me acordé de que hice de Antígona. ¿Quién podría olvidarla? No sé si lo hice bien o mal, pero sí recuerdo que me encantó hacerlo. Me había olvidado por completo de los sketch que escribía a los diez años. Todos iban con la música del bolero de Rabel, fueran de lo que fueran. Hacía que mis hermanos se desmayaran uno tras otro por el salón. Yo bailaba claqué. Ya sé que hoy nadie lo diría, pero se me daba fenomenal. Mientras escribimos, nos sacamos a paladas de la tumba de la negación. Mientras escribimos, nos sacamos a paladas de la tumba de la negación y nuestros recuerdos, sueños y planes creativos se trasladan a la superficie. Descubrimos de nuevo que somos seres creativos. El impulso se está cocinando en todos nosotros, bulliendo todo el tiempo sin que lo sepamos, sin que lo animemos, incluso sin nuestra aprobación. Se mueve bajo la superficie de nuestra vida, manifestándose en brillantes resplandores, como una moneda que centellea en el fluir de nuestro pensamiento, como la hierba fresca bajo la nieve. Hemos nacido para crear. Reamueblamos una cocina cutre, atamos lazos al cuello de un gato, experimentamos con una sopa mejor. El mismo niño que fabricó un perfume con una gota de esto y un chorro de aquello, una mitad de pastilla de jabón y otra mitad de canela, crece y compra pupurrí y hierve un caldero de especias al que llama Navidad. Por grises controlados y sin fisuras que intentemos ser, el fuego de nuestros sueños no seguirá enterrado. Las brasas siempre están ahí agitándose en nuestras almas congeladas como hojas de invierno. No se van, son taimadas. Hacemos un loco garabato en una reunión aburrida. Colgamos una postal tonta en el tablón de anuncios de la oficina.